Buenos días, doña Vicky. Estamos todos bien, gracias a Dios. Como hay bajones, como todo venta, ¿no? No, realmente la harina, todo lo que es manteca, eso han subido harto. ¿Han subido? Sí, se siente. Antes yo hacía menos, hacía. Más bien estos años ha aumentado un poco. Ya. Pero las cosas se han subido harto. Usted ya tiene clientela asegurada, ¿no? Sí, tengo. Recibe pedido. Sí, pedido y seguro, ¿no? Entonces no me quejo. Sí, todo. Se viene todo santo. Aquí hace masitas para esa fecha, hay pedido. ¿Cómo es? Tenemos pedido en tema de galleta, pan dulce, rolito, todo eso, pancita, ¿no? Pero en tema de otro, tanto agua, como dicen eso, no. No elaboramos. ¿Por qué no lo elaboramos? Es que hay que tener mucha paciencia, como le digo, entonces no se puede. Hay que tener más paciencia y hay más tiempo que uno necesita. Ocupa tiempo. Sí. Y es por eso que no hacemos. ¿Y has recibido sí? ¿Pregunta a la gente? Sí, tengo eso, me han preguntado varios, pero sí, les he rechazado porque no puedo, no tengo ese bastante tiempo, ¿no? Y hacemos hartito. Sí, hacen adelantados sus pedidos y entonces ya nosotros vemos que tanto podemos hacerlo porque también nos alcanza el tiempo, ¿no? Cuando hay hartos pedidos. Y entonces anticipadamente van haciéndome ya. Ya desde hoy día ya tengo pedido ya para llegar. ¿Va a estar trabajando? Sí. Sí, yo tengo mis masitas en casa, pero no te quiero preparar, pero no tengo horno. ¿Usted me alquilaría? No, eso sí, no estoy alquilando tampoco, sí. Sí, porque tengo bastante pedido, entonces estoy más ocupada y los puedo estorbar, ¿no? También, entonces, la otra persona que pueda hacer. Entonces, por el tema de eso, no acepto eso tampoco, ¿no? Tampoco aquí. Sí, tampoco aquí. Bueno, a pesar que la gente también en sus casas, ¿será que lo elaboran, pues, la estantahuagua? Porque se ven los cementerios, ¿no? Sí, mayormente se hacen en sus casas, pues, por eso se llevan harto. Yo veo que hay esas estantahuagas, ¿no? Compran en otro lado, deben hacer también, porque aquí sí no lo hacemos. Bueno, que tenga una bonita venta y que la gente, pues, sus clientes siempre salgan satisfechos de acá llevándose el rico pan. Gracias, igualmente, doña Vicky, por venir a visitarnos y gracias, se la agradezco.